Eeeh.... y que? Pasaste a ver y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Infamous Second Song Y vamos a continuar, estamos en el tercer episodio Y estamos aquí en Seattle y estoy subido aquí en un semáforo, esto que es, no, no es un semáforo, es un... Es un cartel de estos de la... de la DUP, de la DUP Y bueno, vamos a ir a a lo que tenemos que ir, no? Vamos a ir A por los poderes Que hay por ahí esparcidos por el mapa, ¿no? ¿Dónde miramos esto? Aquí, ubicación actual, ¿no? Vale, aquí, ubicación actual, estamos en Seattle, Washington Y tenemos que ir Aquí, por ejemplo Aquí hay un punto, creo que hay varios, ¿eh? Creo haber visto varios, no estoy seguro Sí, veis que aquí hay otro En otra zona, ¿no? Seattle Center Esto es Queen Anne Que es la primera zona, ¿no? Digamos Y aquí tenemos androides de rastreadores Que tenemos uno aquí al lado Tengo uno aquí al lado, debería destruirlo O hacer algo con él Y aquí tenemos uno de los poderes que está en esta zona Este está en otra zona Y tendríamos que atravesar esto de aquí, ¿no? Tiene toda la pinta En fin, ahora veremos lo que hacemos Pero vamos a ir primero, yo creo, a este de aquí ¿Lo puedo marcar? Sí, lo puedo marcar en el mapa, pues Lo marcamos y vamos hacia allí Y el drone Vale, el drone, míralo Por ahí arriba va Vale, de momento no me he visto Así que vamos a... Vamos a pasar Aquí a la izquierda hay algo ¿Esto qué es? Ah, vale Eh... Que no pinta bien, ¿no? Vale, pues lo matamos Pues lo matamos Tampoco son muchos Vamos, ya está Los matamos Y redada antidroga Vale, es una redada antidroga Vamos a... Vamos a someterlo Y aquí hay otro Eh... A ver Crack Ven, ven para acá Está muerto, ¿no? Está muerto Pues venga A este lo hemos sometido Lo vamos a dejar aquí Y... Nos vamos a ir, ¿vale? Creo que he hecho bien, ¿no? He ayudado... Sí, yo creo que he hecho bien Vale, voy a reventar ese drone Y no sé si... Vale, los drones en principio Sueltan fragmentos, ¿no? Que... Vale, son fragmentos que... Me sirven a mí, ¿no? ¿O no? Sí, efectivamente Los... Los fragmentos estos Me sirven a mí, tío Vale Perfecto Me sirven para las mejoras Esto es humo Vamos a pillar el humo Y vamos a... Seguir... Yo creo que sí Vale, cuidado Esto... Esto, ¿qué pasa? ¿Que me han visto a mí o...? ¿Me están disparando a mí? Eh... No estoy seguro, la verdad No sé si me han disparado a mí o no Vamos a pasar de momento Voy a intentar evitarlos Vale, no sé si... No sé si vienen... No sé si vienen a por mí, la verdad, ¿eh? No tengo ni idea Así que vamos a... Vamos a pasar completamente Vale, eh... Si vienen a por mí No sé cómo se han dado cuenta De que estoy ahí La verdad Es algo que... No me queda demasiado claro ¿Hay un drone por aquí? ¿Dónde está, tío? Vale, por allí va Vale, de momento no me molesto Vamos a ir a por el relé de núcleo este Para conseguir Nuevos poderes Vamos allá Debería estar por aquí Debería estar por aquí Debería estar por aquí Vale, aquí hay un conducto Vamos a entrar Porque tiene toda la pinta De que es por aquí Ah... No lo sé Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta No vamos a entrar aquí dentro No, no vamos a entrar aquí dentro Vale, por aquí puedo subir Vale, sí Por aquí puedo subir Vale, perfecto Eh... Hay conductos y eso por ahí Pero de momento no ¡Hostias! Que hay gente aquí Vigilando esto Vale Ya está Tendrás que abrirlos por la puerta Por suerte Tengo nuevas e interesantes habilidades de forzado Vale Pues tenemos nuevas e interesantes habilidades de forzado Dice aquí No sé cuál es la verdad Pero estos han muerto Y a este lo vamos a someter ¿Vale? No lo vamos a matar Porque hay que hacer cosas buenas, tío Hay que hacer un poco Un poco de cada, ¿no? He matado a dos A este lo sometemos ¿Vale? Vamos a ir intentando equilibrar el karma ¿No? Eh... ¿Qué tengo que hacer? Vale No sé si era eso lo que tenía que hacer La verdad Bueno Sí, hay humo ahí Pero no era eso lo que teníamos que hacer Vale, vamos a pillar el relé de núcleo Y vamos a pillar un nuevo poder Que no sé cómo lo va a ser No tengo ni idea Vale Vale, es como... Un puñetazo contra el suelo, ¿no? Que... 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 Actuar un cometa Vale, es un cometa Pues vamos allá Vale Ha salido muy mal Vale, ahora ha salido mejor Ahora creo que ha salido mejor Vale Vale, aquí tenemos a otro Venga Tú mueres también Y espérate que hay más, tío Que esto no acaba ¿Dónde vas? ¿Dónde vas ahí a esconderte? Vale, a ese lo hemos dejado casi muerto Eh, ¿de dónde salen todos estos, tío? ¿Dónde salen todos estos, tío? ¿Dónde salen todos estos? Vale Ostias Me ha metido bien, eh Vamos a matarlo porque Si no me mata Me mata el amigo allá Tú vas a morir A ti te voy a matar Porque casi me destrozas Y aquí habíamos dejado uno, ¿no? No he dejado yo uno aquí, tío Casi muerto No sé qué habrá pasado con él Vale, vamos a por él Vamos a por este Toma Vale, el cometa lo podemos hacer a cualquier altura Vale, no tenemos que estar más altos ni nada Vale, a este lo vamos a someter Y... Vale, ya tenemos a otro Vamos a someterlo, venga Vamos a seguir dándole vida Y a esto lo vamos a curar ¿Qué haces aquí tirado? O... O a este o a esta Vale, eh... Listo esto, listo esto Vale, bien Eh, aquí marca un punto amarillo ¿Qué quiere decir este punto amarillo? Vale, el punto amarillo quiere decir que hay humo Puede que sí, eh Puede que quiera decir eso No lo sé No estoy... No estoy seguro Eh... Hay un drone ¿Dónde está el drone? Vale, por ahí va el drone Madre mía, que nos lo daba, tío Vale Vamos a tirarnos para allá Y vamos a pillar el... El fragmento Vale, los fragmentos estos no van a hacer falta, ¿vale? Para las mejoras Que de hecho veis aquí que tenemos mejoras disponibles Vamos a echarle un ojo Y a ver qué podemos hacer Qué podemos mejorar Esto está bloqueado ¿Por qué? No lo sé No lo sé, pero por algún motivo está bloqueado Vale, igual se consigue... Igual es uno de los poderes, eh Que tenemos que conseguir ahora Y no se puede desbloquear así, ¿no? Eh... Absorción rápida podemos conseguir Carrera aérea doble Vale Y... Podemos mejorar, ¿vale? Yo he estado mejorando cosas antes de empezar el episodio Bueno, he mejorado absorber humo Y he mejorado el disparo de humo ¿Veis que no puedo mejorar más? Porque el nivel de karma Debe ser de criminal 2 Bueno, karma de nivel 2 criminal No sé qué guerra es decir eso Tendremos que seguir haciendo cosas malas Imagino, ¿no? Y aquí pues podemos mejorar esto Vale Eh... Absorción rápida Sí, vamos a pillar la absorción rápida, ¿vale? Esto también puede ser útil La carrera aérea doble Y seguramente sea lo siguiente que... Que mejore Vale, aquí tenemos otra vez Una redada de estas anti-droga No sé si será arriba Que nada, a pintar Vamos a intentar Vamos a intentar subir Vamos a intentar subir Vale Por aquí te enganchas Bien, perfecto Y ahora Moréis todos Y ha sido fácil Ven para acá Este se ha ido Vale, muere Si tú también mueres ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Listo ¿Queda alguien más? Sí, seguramente sí No voy a conseguir a hacerme nada La verdad Sí, sí, sí Dispara, dispara Dispara, dispara Y tú venga Muerto también ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere molestarme? ¿No? ¿Hemos terminado con esto? Parece que sí Este humo lo podemos absorber Este humo parece que no Y a ti te vamos a absorber Venga A ti te lo vamos a someter Y aquí tenemos esto Que no sé ¿Qué debo hacer con esto? Vale, lo rompo Y ya está, ¿no? Redo de antidroga Y de momento no hay nada más Aquí hay como policías Antes he visto también Algunos así Y no sé la verdad ¿Qué debo hacer con ellos? De momento voy a pasar De la poli, ¿vale? De momento voy a pasar De la poli, ¿vale? Tengo que seguir buscando Los relays de núcleo, ¿vale? Yo pensaba que solo iba a tener que coger uno Y íbamos a avanzar Pero no, voy a tener que cogerlos todos Vale, pues voy a marcar el punto Que es este de aquí Y hasta allí vamos a ir Hay un control cercano a eso No sé qué vamos a hacer, la verdad Estos que me han visto devolar, ¿no? ¿Me habéis visto devolar? Pues ya está, tío Si me habéis visto devolar Pues os mato Y listo Os mato y listo Ya está Ya estáis muertos Ya no me habéis visto devolar Ni de hacer nada Vale, el 74% controlado por el DUP Vale, creo que Creo que no debería haber hecho eso No, estoy seguro 100% De que no debería haber hecho eso ¿Cómo que voy con esto de los poderes? Igual estoy a uno solo De poder asaltar su castillo Vale, ¿por qué no echas el freno? Figura Que acabas de destruir un puente de acero y hormigón ¿Recuerdas? Así que crees que... No bastará con un poder más Lo que pensaba Reg, deberías ver este sitio Está totalmente desierto No entran ni salen barcos Igual en el aeropuerto y la estación de tren Y ahora que no hay puente El DUP Tiene la ciudad bien sellada Esto no va a ser fácil Qué pena Que no te lo haya mencionado Una y otra vez En las últimas 10 horas Vale Estoy sin voz, tío Madre mía Vale, hay 4 o 5 por aquí ¿Tienes las ciudades a las que los llaman? Es lo que dicen ellos ¿Por qué lo aguanta la gente? Porque al final Muy pocos están dispuestos a cambiar su vida Por la libertad O por la búsqueda de la felicidad No, no puede ser ¿Me darán algo si subo? No, no me han hecho nada, la verdad No me han hecho nada, tío ¿Dónde está el relé de núcleo, tío? No lo encuentro Vamos a matarlos No sé dónde están Hostia, me ha metido fuerte eso, eh Vale Vale, igual me la he jugado Igual me la he jugado Igual me la he jugado Y tendría que haber sido más cauto Pues puede ser, pero Joder Estoy sin maldita voz Me la he querido jugar Y bueno, pues Ha salido como ha salido, ¿no? Vale Vamos a ir metiendo aquí cometas Que reviento bastante, eh Reviento bastante Vale ¿Quién más? ¿Quién más viene aquí, tío? Venga Muere todos, tío Estoy tocado, eh Estoy bastante tocado Vale Me estoy a punto de morir Y es algo que no me gusta demasiado Vale Creo que les acabo de hacer el lío De alguna manera bastante interesante Creo que sí Hostia, ¿dónde se ha metido este? Vale Muerto ¿Quién más? Hostia, hostia, esto es con el hormigón, tío Me ten fuerte en realidad, eh Me ten fuerte con el hormigón de mierda ¿Y este qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué haces, tío? Me está huyendo, tío Deja de huir Me cago en todo, tío Deja de huir Madre mía, tío Tengo la caracanta En la mierda más absoluta, eh Joder, tío Vale, ya, tío En serio Ya vale, tío Vale Parece que ya estoy Parece que ya estoy mejor O no, no lo sé Voy a absorber este humo, ¿vale? Y vamos a absorber este Nuevo poder Que no sé cuál va a ser, ¿vale? Habéis visto que había dos ahí Que no podía conseguir con fragmentos Así que entiendo que es uno de esos dos Vale Sí, es uno de ellos Es el misil ceniza Si no me equivoco No me ha dicho ningún nombre Pero diría que es ese, eh Ah, no Pues es la bomba de azufre Pues venga Bomba de azufre Ahí va Ahí va la bomba de azufre Y venga Vamos a someterlos A este primero Y al otro después Vale Y a este Y a este Venga, se reina Vamos a someterlo Estos solo venían como refuerzos Vale, tampoco me han hecho Tampoco me han molestado mucho No, vamos a Vamos a dejarlos vivir Vale, pues eh Hemos conseguido un nuevo poder ¿Dónde van estos? Oye, no nos vayáis a ayudar Que os buscáis un problema, eh No nos vayáis a ayudar Que os buscáis un problema Vale Vamos a por el siguiente, vale Y el siguiente Estoy viendo que está Aquí Así que nada Vamos a ir a por él Tenemos aquí Las cámaras cercanas La verdad Demasiado cercanas ¿Y esto qué es de la música, tío? ¿Qué puedo hacer yo con este hombre? Los músicos callejeros Son un fastidio Matalos para obtener karma del mal Vale Vale Y no sé si voy a ejecutar civiles Ven, a ti te voy a ejecutar Voy a ejecutar civiles, tío Porque me hace falta karma del mal Así que vamos a dejar de ser buenos Vamos a ser malos Simplemente para conseguir las habilidades, tío Preferiría ser neutral, ¿no? Hacer algunas cosas malas Otras buenas Pero Necesito karma malo Así que vamos a hacer Maldades Vamos a hacer muchas maldades A ver, no quiero liarla por aquí No quiero ir De listo De ir con la carrera Para que no empiece a venirme aquí Mil enemigos Así que vamos a ir así, tío A toda hostia Vale Vale Pues estaban aquí esperándome Y poco más Vamos a ver cuál es este nuevo poder Vale, este es el misil ceniza, ¿no? O cuál es No lo sé Parece misiles, tío No jodas He visto uno que se llamaba así Vale, sí, este sí es el misil ceniza Toma Toma Madre mía Que hemos liado aquí en un momento Eh, muestra cuántos misiles de ceniza tiene Se rellena absorbiendo una fuente de humo Vale, es decir Si yo relleno una fuente de humo Vale, se rellena otro Y si absorbo otro Se rellena un tercero Esto va a ser todo Esto del bioterrorista Te está afectando No, no se rellena un tercero Tienes que buscar un sitio donde ser discreto Y relajarte un rato ¿Qué te ha dado con lo de ser discreto? Estoy bien Estoy genial Dame más No Trabajo en una posible pista Con un detective de la policía de Seattle Pero no actuaremos hasta que vea que tienes la cabeza en su sitio Vale, vale Eh, discreto Lo que sea Vale Misión completada o manera Oye, pues la misión ha acabado Vale Bueno, la misión Che Che, ¿dónde me vas? Che, ¿dónde me vas? Bueno Pues la misión ha acabado Sé que el episodio anterior duró 40 minutos Y yo pensaba que iban a ser todos del estilo Pero veis que esta misión pues ha sido más corta, ¿no? También os digo Igual la anterior duró 40 minutos Porque yo estuve torpe No es que hoy haya estado mucho más habilidoso Pero Lo hemos terminado más rápido, ¿no? También era una misión un poco más sencilla, ¿no? En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque yo Mi idea era hacer Una misión por episodio, ¿no? Y de momento es lo que Es lo que voy a seguir haciendo, ¿no? Así que nada Veis que aquí me van a meter un vídeo Una cinemática Me van a meter algo Ya lo veremos en el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado este Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós Quedo, quebrou A экions ¡Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo! No me